Hola, yo soy Jesucristo, Cristo Rey, el Hijo de Dios, también Dios y el Espíritu Santo. Ya han llegado los tiempos de que hablaron las profetas, de Apocalipsis. Viene el Caballero Rojo, la reguera. Como quiero yo que ustedes, mis jueces, estén listos para hacer la guerra contra la bestia, hoy día yo te voy a enseñar cómo hacer municiones monopostas para la escopeta en la casa suya. Si tienen una escopeta, como te mandaron hace un rato, que si no tienen una arma, que compre una. Porque vienen tiempos malos y que se preparan para lo que viene. Y así, como todos ustedes ahora tienen una escopeta, vas a ver que municiones monopostas cuestan un chingo. Pero, si escuchas a mis palabras, yo te voy a enseñar cómo hacer para las monopostas, para la escopeta, para la tita. Voy a mostrarte cómo abrir el taco de plástico, sacar la bolita, y cómo poner la monoposta y encerrarla. La cartucha que vamos a usar es para cazar aves, no más, baratita. No importa la marca. Y con esta cosita, no sé cómo se llama, es con que yo hago palas de plomo de varios calibres. Hoy día vamos a usar el 12 para la escopeta. La primera cosa que yo voy a hacer es abrir el taco de plástico y sacar la bolita. Desde aquí, vamos a poner la bala monoposta adentro. Con esta cosita, que cuesta, creo, como 20 dólares, estadounidense, que se pone en un destornillador eléctrico. Así, con presión y fricción, quema poco por poco y se encierra la cartucha. Mejor que no puede mover ninguno. Y así, en la casa, podemos hacer municiones mejores para la escopeta. De estas, municiones de escopeta 12 para cazar pájaros. Se pueden construir balas para cazar otra cosa, cualquier cosa que viene, porque ha llegado el fin de los siglos. Tiene que estar listo. Y ahora que sepa cómo hacer estas balas monopostas para la escopeta, quiere que te suscribas a mi canal, compartirlo con tus amigos. Porque la última vez que yo estaba aquí, yo me morí por tus pecados. Pero ahora, he llegado de nuevo, y yo no voy a pedir que me escuchen. Me van a escuchar. Me van a escuchar. Pero yo soy Dios. Y si no me respeto como Dios, mejor que andar con un chalcal de bala. Porque yo he llegado, es el fin de los siglos, de venir y desvenir. Yo he llegado. Yo he llegado.